Es lamentable, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar, podría haber sido mucho peor. Así que esto se resuelve, y se resuelve con decisión y rápidamente. Y la verdad que la solidaridad de los vecinos, en este caso de Angelina, que les va a dar un lugar, porque bueno, la idea nuestra era que vayan, no pueden vivir ahí porque la situación es compleja de la casa, es peligroso, hasta que se ponga en condiciones, pero bueno, también quieren cuidar lo poco que les quedó, así que me parece bien, se van a quedar acá con Angelina, le vamos a poner todas las cosas para que vivan dignamente, hasta que vamos arreglando a través del IPB la casita para que puedan volver, y bueno, le vamos a brindar las soluciones que necesitan, porque así debe ser. Es la obligación de los que gobernamos tratar de resolver, por supuesto hay muchas cosas por hacer, pero en estos casos la gente necesita que los gobernantes estén al lado de ellos, y dándole fuerza sobre todas las cosas, porque perder todo lo que costó tanto sacrificio es doloroso. Entonces, lo vamos a acompañar, lo vamos a ayudar, y seguramente también los vecinos que son solidarios, los salteños son solidarios, también lo van a acompañar, pero le venimos a dar la absoluta tranquilidad que van a estar bien. Gracias.